¿Qué tal? ¿Cómo están? Amigos, seguidores de Deportes y Miel. Hoy nos encontramos amigos en el directo del Encuentro Deportivo. No importa la edad a la que comencemos, lo importante es luchar por alcanzar nuestros sueños. Michelle Hernández es una niña de 11 años y a su corta edad ya ha comenzado a cumplir aquello que ella más anhela en la vida, convertirse en una periodista deportiva. El Deportes, Michelle, será un encuentro muy maravilloso. Bueno, el 29 de noviembre compramos, hicimos los gastos, yo vendía zapotes, voy a ahorrar una cuenta de ahorro y mi papá me dio la idea, porque no hacemos una página de que sea de aquí, de Chilanga, de fútbol y de noticias, sí, está bien, le dije, si tú te haces cargo de hacer todos los gastos, sí, me dijo, porque yo ahorita no tengo la condición, me dijo, yo le dije, está bien, le dije yo, de lo que tengo ahorrado vamos a comprar, yo compré un teléfono, bol de 55 dólares, andábamos un trípode, pero al final era muy caro, pero era muy pequeño, no lo servía. Pero esto no fue un impedimento, ambos se las ingeniaron para obtener su propio equipo y así transmitir los partidos en vivo. El padre de Michelle fue su inspiración, ya que él también narró partidos de fútbol en radio. También mi papá trabajaba en radio, la radio Osterio Morazán, radio Segundo Monte, y cuando él se iba a narrar cualquier partido yo le decía, papá, salúdeme, y a mí me inspiró, y dije yo, ojalá que un día pueda estar en el lugar de mi papá, pueda hacer lo que él hace. Los dos hacen un gran equipo narrando los partidos y siempre están juntos. Ustedes ven y muchas personas que me han visto en los estadios, saben que yo no puedo utilizar los teléfonos de la tecnología, que es ella la que maneja la página, y yo como compañera, porque así la veo como una compañera de trabajo, veo que se ha desempeñado muy bien. Le ha costado, ¿verdad?, porque ella no es una niña que ha nacido con teléfono, porque nosotros, la condición de padre, ustedes ya la pudieron observar, no le hemos podido dar un teléfono móvil, sino que lo compró hasta que nosotros iniciamos el programa. Hay cosas que todavía ella no las entiende del teléfono, pero estamos haciendo lo que podemos por amor a nuestra comunidad, por la gente que vive en el exterior, por eso nosotros llevamos la frase chilangos de corazón. Bueno, vamos a ir cerrando, Michelle, para buscar nuestra trinchera. Es una prueba que estamos haciendo desde el estadio Vicente Paul Fuentes de Cacao Pera, Michelle. Bueno, el llamado para nuestros seguidores, que se los conecten, porque esta solo era una prueba. Vamos a volver en unos momentos, con permisito, dijo Monchito. Aunque en un inicio la idea era narrar los partidos de fútbol, a la fecha, algunas personas han optado por buscarlos para que también puedan transmitir diferentes eventos, como cumpleaños y hasta velorios. Sé que nosotros somos un equipo, ¿verdad?, de trabajo. Si ella no está, porque tal vez anda vendiendo, porque anda estudiando, yo no me puedo movilizar. Y si yo no estoy, tampoco ella puede ir sola, pero también hay eventos, digamos, como una velación, un cumpleaños, una misa. Ella sí lo puede sacar solita, ¿verdad? Entonces, porque poco a poco nosotros vamos comprando ya diferentes accesorios para que ella se le haga más factible, para poder llevar esos eventos solita. Nosotros somos un equipo que estamos juntos en las buenas y en las malas. Y gracias a Dios yo me alegro, porque dije, yo tenía mis sueños, lo estoy cumpliendo, gracias a Dios ya ha llegado a ser una locutora. Michelle cursa el quinto grado de la escuela. Dedica las tardes para asistir a clases, pero además ayuda a sus padres en las diferentes ventas que realizan para obtener ingresos. Trabajo como agente de seguridad. Sabe que a veces el salario es limitado, ¿verdad? Entonces, nosotros vendemos coco, ahorita estamos esperando el pedido entre dos días. Mi esposa el día domingo vende sopa de mondongo, vendemos refresco, vendemos hot dog, y la niña es bien servicial. Entonces, yo me siento satisfecho como padre por la labor que ella hace, ayuda también en los quehaceres, y me siento contento de tener una niña como ella, porque siempre ha sido una persona luchadora. Esta niña de tan solo 11 años nos demuestra que las limitantes no existen cuando se trata de lograr nuestros sueños, y este es el mensaje que ella quiere compartir con todos aquellos que deseen lograr sus metas. Bueno, yo les mando este mensaje a las personas, que todo se hace con esfuerzo, que me tengan a mí de ejemplo, que yo con todo mi esfuerzo, gracias a Dios ya estoy logrando mejorar, ya estamos llegando a mejor imagen, porque damos un teléfono que lo cambiamos por un Samsung Galaxy, que cuando capturaba la imagen la tiraba borrosa. Y que intente cumplir su sueño, que tiene que hacer un esfuerzo, igual van a haber críticas en este camino, pero que tomen los comentarios positivos, y que sigan adelante. El padre de Michel también aprovecha a solicitar el apoyo de cualquier persona altruista o de empresas para adquirir un equipo más profesional que les permita transmitir mejor los partidos y eventos, o ayudarles con paquetes de internet para también poder transmitirlos, ya que hasta el momento son solo ellos quienes sacan adelante el contenido de su página Deportes Michel Chilanga. Para De Mujer a Mujer Cada Mañana, Ivón Renderos. El aficionado aquí está tocando el conjunto del Cosmo en el medio terreno por el intermedio del Chino Ponce, tocando con el licenciado Romeo Argueta por banda derecha, puede ser buena la jugada, va a meter el centro, el profesor Will Mayen saca remate el disparo. ¡Gol del Cosmo! ¡Gol de Will Mayen! Camisa número 27, abre el marcador a los 30 minutos de la parte inicial, se abre el marcador en la cancha de Cantón, el Pedernal. ¡Gol del Cosmo! ¡Gol de Mayen! ¡Gol del Cosmo! ¡Gol del Cosmo! ¡Gol del Cosmo! Gracias.